Que Dios os bendiga mucho, saludos y libertad, yo ahora va y ya me conocéis, y aquí mi compañera y mi hermana Tamara, os vamos a cantar un temita de los GZ King, aunque estamos algo roncos, pero espero que os guste. Un saludo a ti, a Guadalpeña. Hola chicos, a ti. Amor mío, amor mío, por favor, ¿cómo te vas? Amor mío, amor mío, por favor, ¿dónde vas? Yo contaría a tu eso, a tu eso, a tu eso, a tu eso, a tu eso. Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré. No quiere recordar, no quiere recordar. Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré. No quiere recordar, no quiere recordar. Un beso. Un beso. Gracias.